Las autoridades han informado las primeras afectaciones por Iota, como la caída de árboles en el departamento de Usulután. También preveen un fuerte impacto en la zona costera, oriente y norte del país. Hemos tenido nueve afectaciones de suministro de agua potable, las cuales ya fueron atendidas todas. Estas fueron en San Salvador, en La Libertad, Chalatenango, Usulután y La Unión. Todas fueron ya atendidas por el sistema de acueductos. Y tenemos cinco árboles caídos en la zona de Usulután y San Miguel, que nuestros equipos de FOBIAL y del MOP ya atendieron y que no hay, por lo tanto, ninguna obstrucción en las líneas de comunicación vial. Probabilidad alta de fuegos de escombros provenientes de la parte alta del Cerro del Picacho, calles de roca y iniciamientos en la Cordillera del Bálsamo, volcán de San Vicente, volcán de San Miguel y alrededores de Perquín. Iota, al llegar al territorio, se convertirá en depresión tropical. El trabajo es sumamente preventivo. Este Sistema Nacional de Protección Civil que se ha instalado también hace un llamado, como ya lo hemos reiterado en varias ocasiones, a los alcaldes a invertir ese dinero que el presidente Néstor Bukele entregó, esos 75 millones de dólares, que son precisamente para atender a la ciudadanía en momentos difíciles como estos. El Observatorio Ambiental mantiene en monitoreo otro sistema en formación sobre las costas de Costa Rica y Panamá. El Observatorio Ambiental 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No se puede mover! ¡Suscríbete al canal! Y Otras Enlalas Pucha qué apodrecito, La Comisión Nacional de Protección Civil proporcionó la actualización de datos respecto a las evacuaciones realizadas por el paso de Iota. A la fecha el total de personas evacuadas es de 1.300, 600 que se vieron afectadas por la tormenta tropical Eta y 700 ante la llegada de Iota por residir en zonas de alto riesgo. Protección Civil ha habilitado cientos de albergues y de estos 29 se mantienen ocupados. 1.000 equipos de salud se encuentran activos ante la emergencia. 130.000 trabajadores de todas las instituciones de gobierno están al pendiente durante la alerta y 1.500 vehículos del gobierno han sido asignados para movilizar a las personas hacia los albergues. Las zonas más vulnerables se localizan en los departamentos de Aguachapán, Chalatenango, La Libertad, San Salvador, La Paz, Cuscatlán, Cabañas, Usulután y La Unión.